A ver, la adjetiva, ¿por qué son adjetivas? Porque algo tiene que hacer función de adjetivos, ¿vale? Yo me voy a preocupar de la adjetiva. El tío, que me gusta... Pedro nos explica... Es gris. Es gris. Es gris. Es gris. Es gris. Es ganda, es pelicrís. ¡Qué mormazo! Una ganda con las zapatillas. Las uñas las tiene que tener, vamos. Ustedes no han visto el Señor de los Anillos, ¿eh? Claro que no han visto. Yo no las he leído dos libros. Y a ti, que lleguen y hayan unos seres pequeños con los mofletes rosados saltando en una cama y abrazándose y alegrándose y llega un hombre mayor, los mire y sonríe, no te da... A ver, está claro. No te da un poco, dice tú. Mira, el Tolkien no era homófobo, eso está claro. ¿Homófobo? ¿Tolkien? Y luego que el malo sea... Una cosa así. ¿Será el ojo de Sauron impenetrable? A mí, el único que me importa es el tuyo, o sea... El tío que me gusta es tú, ¿eh? ¿Qué va? ¿Qué va? Como siempre, la subordinada hace una función de... Pero yo voy a ir. ¿Cuál es la subordinada? Que me gusta. Siempre hay que hacer lo que yo voy a hacer ahora. Sustituir el qué por el antecedente. ¿Qué es el antecedente? Lo general. ¿Cuál es el antecedente de qué? El tío. Si yo sustituyo en esta el antecedente, es... Me gusta el tío. Me gusta el tío. ¿Qué función tiene el tío en esta oración? Unos gatos de sujeto. Sujeto, ¿no? Sujeto. Pues entonces, esto es... Pero el hombre es relativo y hace función de sujeto. ¿Qué es lo que no entiende? Yo miro esto y lo que sé aquí es aquí. Esto es el sujeto de esto. Y esto es el sujeto de esto. Y esto es el sujeto de esto. Pero esto hace función de sujeto. Pero es que puede hacer función de cualquier cosa. Venga. Voy a hacer una integral y otra más. Así.